El acuerdo alcanzado y que hoy se presenta no ha sido sencillo, puesto que las dos partes hemos tenido que dialogar para encontrar los puntos en los que compartimos prioridades y salvar de esa manera las evidentes distancias que en muchos de los aspectos nos separan. Pero creo que es muy importante señalar que una vez más ha primado el esfuerzo por remar en la misma dirección, que no es otra que la de buscar que la ciudadanía pueda disponer de los mejores presupuestos posibles en la comunidad foral de Navarra. El documento, que como siempre estará a su alcance y al de toda la ciudadanía, como siempre también es público y es transparente. Todo lo que hay es lo que en él se recoge y, como verán, cubre un amplio espectro de las áreas de trabajo de este Ejecutivo. Medidas relacionadas con la fiscalidad, la cohesión territorial, los derechos sociales, la salud, la educación, la cultura y así por una de todas las áreas de trabajo del Gobierno de Navarra. Necesidades que pasan, sin duda, por el refuerzo de todo lo relacionado con el componente social, garantizando una dotación económica que permita dar cobertura presupuestaria al refuerzo de los servicios públicos fundamentales, que es lo que este Gobierno siempre ha defendido.